¡Suscríbete al canal! Y luego piden a los medios que promuevan su uso, sin importar las vidas humanas que se han perdido. Porque eso sí, las cifras no cuadran. Frases que surgen sin ética ni valores solo expresadas para estigmatizar y dividir. A comparar con sicarios, a periodistas, médicos y científicos que intenten promover la rendición de cuentas, capaces de criminalizar, perseguir y aniquilar a quien quiera apegarse a la ley y al Estado de Derecho. Abramos los ojos. No podemos caer en este juego de frases y dichos. ¡Gracias!